Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo, perderte, perderte de su amor. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte de su amor. Después, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte de su amor. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo. Bésame mucho.